Gracias por continuar con nosotros. Vamos a charlar con el polémico diputado Edgar Suárez Gutiérrez, que ha mostrado su molestia como se viene manejando la entrega del aval de cambio radical para la alcaldía de Bucaramanga, especialmente porque nunca ese partido definió reglas de juego para la escogencia. Muchos creen que este aval podría tener dueño en una decisión por debajo de la mesa. Con Suárez compite en el concejal Fabián Oviedo, la excongresista Joana Chávez y el exrepresentante de la Cámara, Freddy Anaya. Diputado Edgar Suárez, bienvenido a Corrillos. Cuéntenos, ¿por qué no se ha entregado el aval de cambio radical? A ver, hoy cumplimos ya 65 días en espera del aval. Nosotros fuimos al partido, nos inscribimos con una comitiva importante que me acompañó desde Bucaramanga. Otras personas llegaron desde Bogotá al partido. Nos inscribimos y recibimos un saludo muy, pero muy representativo de Germán Córdoba, secretario general del partido. Y desde ese momento nos dijeron o pensamos o calculamos que eran 30 días de espera para la entrega o la consecución del aval. Lastimosamente llevamos ya 63 días a hoy y aún el aval no queda cristalizado ni lo han entregado. Ni siquiera han entregado aún el aval del próximo candidato a la gobernación por cambio radical. Mucho menos los avales de las alcaldías de los 87 municipios de Santander y todavía mucho menos se han podido concretar los avales de los consejos y los ediles tanto de Bucaramanga como de Florida Blanca. Confírmenos usted quiénes están compitiendo por ese aval, además de usted. La primera persona que se inscribió ante el partido fue Fabián Oviedo. Se inscribió hace alrededor de unos 80 días, pueden ser días antes de la Semana Santa. Yo me inscribí posterior a la Semana Mayor, fui el segundo en inscribirme. Posteriormente a mi inscripción, como a los 15 días, se inscribió Joana Chávez, ahí ya van tres inscritos. Y ahora hemos recibido la noticia que alrededor de hace unos 15 o 17 días se inscribió Freddy Anaya. Entonces estamos compitiendo por el aval cuatro personas y Freddy Anaya entiendo que pidió un coaval. ¿Por qué no lograron ponerse de acuerdo y lograr un consenso entre ustedes y los precandidatos? A ver, yo propuse una fórmula al comienzo del proceso. Yo les dije a los dos candidatos que en ese momento eran candidatos o precandidatos a inscribirse a Joana y a Fabián que empezáramos una dinámica de trabajo conjunto, sincronizado, coordinado. Que fuéramos a Bogotá los tres y nos inscribiéramos. Que después de inscribirnos llegáramos a Bucaramanga e hiciéramos una dinámica de trabajo y mesas de trabajo donde una semana podíamos discutir el tema de movilidad. A los ocho días podíamos discutir el tema de seguridad. A los ocho días podíamos discutir el tema de residuos sólidos. A los ocho días podíamos discutir el tema del desempleo. A los ocho días podíamos discutir el tema de la cultura. A los ocho días el tema de la juventud. A los ocho días el tema de los adultos mayores. Luego el tema de la mujer. Para que nosotros pudiésemos en esa dinámica poder cada ocho días tener un tema importante de ciudad. Y a hoy ya llevaríamos alrededor de unos diez o doce temas tratados en esta dinámica que yo les propuse a ellos. Para que después entregado el aval los tres llegáramos a esa persona que era la más opcionada con una medición previa. Después de esta dinámica y los tres terminamos empujando un solo candidato para que después de ese candidato junto con los otros dos precandidatos se puedan a buscar los avales o los coavales a los otros partidos. Pero ya estamos tan solo a cuatro meses de la elección. Ya el día de mañana empiezan prácticamente las inscripciones. Y ahí estamos a un mes de inscripciones y ahí prácticamente entramos a la recta final de esta campaña. ¿Es cierto que Johanna Chávez fue la piedra en el zapato para lograr ese consenso? En un comienzo ella mostró demasiada cercanía tanto a Fabián como a mí. Nos dimos cuenta que ella nos decía que no hallaba si se iba por firmas, que no hallaba si se iba por cambio radical. Y duró pensando muchos meses o un par de meses si estaba con cambio radical o estaba con el tema de las firmas. Después ella mostró cercanía a una corriente liberal. Ella buscó varios partidos, entre ellos el liberal y los concejales liberales y los representantes liberales para buscar una coalición de partidos junto con el partido liberal. Entonces nosotros, en el caso mío, yo no podía ir a buscar a ningún otro partido ni a ningún representante porque ni siquiera me habían dado la val de mi partido. Entonces pues estaba amarrado mi partido al igual que Fabián, que mostró de pronto la intención de llegar a otras toldas de otros partidos fue Johanna Chávez. Y pues ahí no vimos como una coordinación entre la candidatura de Fabián y Edgar Suárez junto con la de Johanna Chávez. ¿Qué sabe usted acerca de un acuerdo por debajo de la mesa entre Freddy Anaya y Johanna Chávez? Pues yo no creo, yo no creo porque Freddy Anaya es un actor político que lo conocemos muchos actores políticos como yo y pues si nos encontramos con él, yo tengo como un año que no hablo con él, si nos lo encontramos pues lo saludamos, hablamos de política. Entonces yo creo que allí lo que existía de pronto era un acercamiento, una cercanía entre Freddy Anaya y Johanna Chávez sin querer decir esto que sea un preacuerdo, un acuerdo entre ellos dos, no creo que hasta esos momentos haya llegado la relación de Freddy Anaya y Johanna Chávez, pero yo creo que los que deben responder a esa pregunta serían algunos de ellos dos. ¿Usted cree que ese aval de Cambio Radical ya fue negociado? No, yo no creo, yo no creo. Yo no creo que mi partido sea de negocios previos, no creo que los representantes a la Cámara, el representante de la Cámara ha sido Fernández, el senador Richard Aguilar o la Casa Celis, que también tiene mucha injerencia en el partido, hayan negociado previamente con alguien ese aval. Lo que yo sí sé es que hay como cercanías y hay de pronto como afinidades y hay de pronto personas cercanas a los que pueden mover los avales. Acá también está por medio del partido el secretario Germán Córdoba y lógicamente Germán Vargas Lleras. Entonces yo no creo que haya hasta hoy negociación del aval. Yo paso por pensar que eso son chismes, especulaciones que yo no les doy crédito ni valor posible a esos rumores. Entonces, ¿por qué lo han querido sacar a usted del escenario? Y eso se evidencia en que a usted no lo han incluido o no lo incluyeron en las últimas encuestas. Sí, yo estuve en las primeras mediciones. Es más, yo hice una medición interna, allí marcábamos en la posición cuarta, estaban por encima de tres candidatos, nosotros estábamos de cuartos y después aparecimos en una medición de sextos, luego de quintos y luego por arte de magia no nos volvieron a incluir en ninguna medición. No tengo ni idea quién dio la directriz, de dónde salió dicha orden, por qué no volvieron a incluirme en las encuestas. Pero sí, lo que usted afirma, Juvenalio, usted que es una persona muy vendateada y más ahora, Corrillos, que tiene un espacio de medición en todo Santander, puede dar fe que esto es usted, que esto es cierto. Y si viene de usted, no creo que sea ni un rumor, ni un chisme de lo que se escucha como su espacio en Corrillos, sino que efectivamente es cierto, a mí no me volvieron a incluir hace alrededor de mes y medio en ninguna encuesta ni en ninguna medición. Diputado, sin consenso, sin una encuesta, ¿usted apoyaría al candidato que le den el aval a dedo? Pues yo soy una persona de partido y he demostrado siempre estar acorde con los lineamientos de mi partido. Yo quiero saber a quién le van a dar el aval, igual yo espero que ojalá la sabiduría del partido recaiga con el aval hacia Edgar Suárez, pero yo soy una persona de partido, tendríamos que revisar y mirar qué tipo de dinámica y qué tipo de opción tiene ese candidato que ya no podría armar listas fuertes para comunas en Bucaramanga, que ya no podría armar una lista fuerte al Consejo porque ya es muy complicado armar los 19, que ya no podría hacer alianzas de partido con otros partidos porque ya los partidos están comprometiendo en los avales de alcaldía y hay candidatos que tienen adelantado y ya muy charlados los avales de otros partidos. Entonces habría que pensar ese candidato y si es de cabeza mía, pues con estas dificultades arrancar una campaña para poder lograr un triunfo. Entonces habría que mirar en qué condiciones empezaría esa campaña ya en esta mecha larga que nos dijeron que era 30 días y que llevábamos 62 días. No podemos compararnos nosotros con los candidatos que no están amarrados a los partidos. ¿Tiene plan B si no es el ungido para la alcaldía de Bucaramanga? Si yo no soy avalado por cambio radical, yo decido. Acompañaré una campaña de gobernación, acompañaré una campaña de alcaldía de Bucaramanga y alcaldías metropolitanas y acompañaré un candidato a la asamblea del departamento y un candidato o dos candidatos a los consejos del área metropolitana de Bucaramanga, tanto de Bucaramanga, Florida, Girona y Piedecuesta. Ahora, usted hizo una sorpresiva denuncia sobre irregularidades en el Izabú. ¿Cuáles fueron? Lo del tema del Izabú es un tema que estalló como bola de nieve. El señor del Izabú, ante una columna de opinión que yo escribí, donde yo coloqué la mala entrega de la contratación del Café Madrid, donde existen sobrecostos y donde se empezó con mil millones y hoy día va en dos mil 500 millones, lo escribí en una columna. Al preguntársele al señor por dicha columna, él dijo que no le respondía a politiqueros en campaña. Entonces, fue sencillo, yo hice como cuatro, cinco, seis llamadas a personas cercanas al Izabú, a personas de su mismo staff allá que laboran en el Izabú, a personas que han salido del Izabú y a algunos contratistas que les ha tocado que sortear la contratación del Izabú y me contaron todo este mar de irregularidades que hoy nos tiene al portas de la quiebra a la salud de Bucaramanga. Un señor que trae especialistas y profesionales del Casanare en el área de la salud, donde nosotros, Bucaramanga, tenemos más de cinco facultades y entidades educativas que sacan profesionales de salud. Nosotros somos una cantera de profesionales de salud. Para que un señor venido del Casanare, que venga a decir que los profesionales del Casanare, como ginecólogos o odontólogos y los profesionales de la salud que colocó en los cargos directivos, son mejores que los de Bucaramanga. Entonces, es un despropósito de este señor primero. Y segundo, le destapamos toda la contratación, ahí colocamos unas cartas, yo tengo ya un control político porque nosotros en Bucaramanga somos los que tenemos el resorte de la red pública hospitalaria, entonces yo lo tengo citado y estoy esperando que él me responda a unas cartas de contratación pública. Entonces, eso fue lo que pasó. Y se destapó toda la olla, podría haber, y se hubo donde al parecer, allí, un hijo del alcalde que le dicen curramba de nombre de Mauricio, tiene muchísima injerencia en la contratación y sobre todo en el PIC, Plan de Intervención Colectiva, Recursos de Salud que llegan del Sistema General de Participación. En la situación, hablemos del denominado pico y placa de Alcaldía de Bucaramanga. ¿Las decisiones tomadas por el juez de tutela fueron equivocadas? El pico y placa de Bucaramanga en el juez de tutela, el juez quinto laboral del circuito, primero, el señor, el pasado viernes, emite actos jurídicos de forma express, de forma rápida. Se le llevaba un procedimiento que puede demorar uno o dos días en esta congestionada justicia y él lo sacaba inmediatamente. Entonces, en ese acelere que tuvo el señor juez quinto laboral del circuito, al parecer cometió algunos desaciertos. Hoy nos tienen un pico y placa absurdo el señor juez quinto laboral echando para atrás decisiones de la Procuraduría con leguleyadas del señor Rodolfo Hernández, al colocar ante el conocimiento de jueces de tutela varias tutelas con sus compinches o con sus amigos para versar sobre el mismo derecho vulnerado. Entonces, allí con estas leguleyadas, el señor Rodolfo Hernández, que siempre ha conocido la justicia, que siempre ha ganado los procesos laborales desde su empresa y los procesos ejecutivos y civiles para poderle quitar a la gente sus casitas y para poder cobrar cuotas a los que le adeudan intereses de mora o cuotas en el pago de sus casas, el señor conoce muy bien la justicia. Y como bien lo dijo un amigo de él, el señor Rodolfo Hernández Suárez, si no compra el abogado de la contraparte, es capaz, este señor, según dicho palabras de él, es capaz de ir a los jueces. Y si no logra ir a los jueces, va donde los magistrados. Entonces, es un señor que conoce muchos años la justicia, conoce su vulnerabilidad y ha aprovechado la vulnerabilidad de la justicia para hoy, en compañía de unos jueces, seguir el juego y tenernos a la ciudad en un caos institucional, en un pico y placa que no se compadece de la quinta ciudad del país y mucho menos una ciudad pujante de progreso que hoy está asumida, como lo dice el alcalde, en ruina, pobreza y desolación. Así nos tiene el señor, usted Rodolfo Hernández, esta ciudad, en ruina, pobreza y desolación. Y hoy, en el quinto piso, en la alcaldía de Bucaramanga, lo que existe es una mafia corrupta encabezada por Rodolfo Hernández Suárez. Diputado Edgar Suárez, gracias por estar en Corrillos.